Mateo, mira, creo que entre tú y yo no puede haber nada. ¿En serio pensás eso? Sí. Mira, es mejor que sigamos siendo amigos, como lo somos hasta ahora. No. Salud, ¿qué tal? Ay, mira. Hola, Luna. ¿Qué tal, chica? Mira, justo te iba a mostrar los diseños que hice para la competencia de Roller. A ver, ¿qué te parece? Están increíbles. Mira, me inspiré en la luna, el sol y el espacio. Luna, ¿estás bien? Sí, sí, solo estoy un poco confundida. ¿Por qué? Ah, que es por un chico o no. Bueno, chicas, ¿podemos dejar de hablar de eso? Miren, es que entre más pienso, más me confundo. Bueno, quizás es el problema. Tienes que dejar de pensar y hacer lo que sientas. Ajá. No. Miren, no. Dame.